En esta instancia estamos informando de un encuentro juvenil que se va a realizar el domingo, el domingo 6 en instalaciones del colegio. Encuentro juvenil involucra a niños desde 8 años hasta 15. Van a venir delegaciones del norte de Uruguay, del regional norte, clubes de Artigas, Rivera, Salto y Paisandú. Y después terminado el encuentro, vamos a disputar una fecha correspondiente al campeonato regional norte en menores de 17 y mayores. Bien, así que la invitación está hecha. ¿Y a cuántos niños o delegaciones aproximadamente esperan? Y mirá, estamos manejando un número de 200 jugadores más o menos el domingo, en todas las edades y de todos los clubes. Va a ser una linda actividad, bastante movido va a estar. Va a arrancar más o menos a las 9 de la mañana y estimamos que va a culminar a eso de las 17. Matías, y seguramente es muy importante para la integración, la socialización y que los niños principalmente crezcan en lo que tiene que ver la preparación con el rugby. Sí, la idea de fomentar esto, aprovechar este fin de semana para que aparezcan no solo del colegio, sino de escuelas, centro de barrio, o sea, abierto a todos, para que justamente se incorporen al deporte que transmite muchos valores y principalmente la diversión entre ellos que también están creciendo. O sea, nuestros fuertes son los juveniles y estamos apostando ese año a crecer ahí porque también son el futuro para eso. Bien, ¿y qué tienen planificado para la instancia? ¿Juegos, talleres, instancias? En un principio los infantiles, que son los de 8, 9 y 10, que se están introduciendo al deporte, digamos, es un poco más juegos relacionados con el rugby, a la pelota, regla básica de pasarla hacia atrás y bueno, también que vayan conociendo otros jugadores de otros departamentos que cuando seguís con esta carrera terminás cruzando en otros departamentos cuando jugás contra ellos. Y bueno, un poco es eso, apuntar que a los chiquitos se diviertan, que se incorporen a eso y bueno, después a medida que van creciendo también desarrollando un poco más el rugby y la disputa y todo eso. Bien, Agustín, ¿los grupos, la participación ya está cerrada o alguna familia que quiera ver, presenciar, alguien que más se quiera sumar lo pueda hacer? Bien, la invitación es abierta a todo público, como siempre, entrada gratuita en el colegio, va a ser en la cancha grande, los partidos de menores de 15 y menores de 17 y mayores. Entonces, nada, va a haber servicio de cantina también, así que el que quiera ir a mirar, a conocer, se apronta un mate o hay y mira, totalmente abierto e invitamos a todos.